Música Bueno, Nadalia, ¿te sentís cómoda? Sí, sí ¿Sí? Eh... Vamos al campo de las propuestas ¿Cuáles? ¿Cuáles son las propuestas que Que te parece que Si ustedes el domingo Fueran electos Si vos fueras electo como gobernador de la provincia Imagínate ¿Te imaginás ahora gobernador de la provincia? Y, eh... Sí, pero, bueno Tenemos nosotros otra forma de mirar La forma de... Como gobernaríamos, ¿no? No, yo sé, pero no digo en lo personal La sensación de ser la gobernadora Hoy, por un segundo así Y nosotros, mirá, lo que pasa es que No te puedo decir yo Porque en realidad Siento que Que nosotros estamos unidos A un sector de una clase Nosotros en realidad lo que queremos Es que gobiernen los trabajadores Ahora, sabemos que la mayoría Sí, pero tienes la candidata A gobernadora Bueno, pero, por eso te digo A eso iba Nosotros queremos que gobiernen los trabajadores Pero sabemos que la mayoría de la sociedad Todavía no comparte esta perspectiva Entonces, una de las cosas que nosotros queremos proponer Es la realización de una asamblea constituyente Que es dentro de los marcos de esta democracia Lo más democrático que hay Incluso está en la constitución nacional Donde mediante el voto popular De representantes De manera electa directamente Podríamos establecer cada X cantidad de habitantes Pero que expresen al conjunto de Mendoza Pueda rediscutir las bases sociales de la provincia Pueda rediscutir el plan Tanto económico, productivo, político, social De educación, la salud Que pueda rediscutir Cómo reorganizar la provincia sobre otras bases Así que cuando me preguntan a mí individualmente Yo no puedo dejar No puedo separarlo de esta idea Que realmente nosotros esperemos que Luego de hacer toda una experiencia Los trabajadores se den cuenta Que lo mejor para Mendoza Es que la gobiernen ellos mismos Eso es lo que a mí a veces me hace ruido Del troquismo en general Más allá de las diferencias que tengan Al interior del frente O de quizás otros grupos de la izquierda Que no participen del frente de izquierda Cuando los trabajadores se den cuenta Me suena a vanguardismo Me vuelve a hacer ruido como Digamos, habría como una etapa evolucionista En la conciencia de clase Para poder sentirse identificados Con la teoría que proponen ustedes En términos de conciencia política y de clase Que bueno Me parece así, vanguardista Me parece que en definitiva Cae en la trampa de terminar No acompañando la experiencia política De los trabajadores Que pasa por En la historia política argentina Por el peronismo A ver, una cosa es Acompañar un proceso político ¿Se entiende el planteo? Entiendo A ver, nosotros Primero la clase obrera No es totalmente Si bien es la clase más homogénea No es totalmente homogénea Y tiene diferentes expresiones Tiene sus vanguardias Y fracciones Y fracciones Y por eso existen también Diferentes partidos Y en los momentos revolucionarios Han habido también diferentes partidos Sí A nosotros nos parece Lo más realista Que haya varios partidos Ahora La conciencia no está Un revolucionario decía La conciencia no está hecha De ladrillo La conciencia A través de la experiencia Se modifica Se puede Se puede transformar Puede mutar Eso lo hemos visto Nosotros De chiquitos De conflictos De trabajadores Que empiezan Confiando en el gobierno Confiando en la burocracia sindical Confiando en que el patrón En realidad Pobre Tiene crisis Y cuando esté mejor Nos va a dar trabajo Y tal vez en un conflicto Saca sus conclusiones De qué rol Cuál es el rol Que juega No te hablo En un sentido teórico Sino tal vez Saca su conclusión De cuál es el rol Que jugó El Ministerio de Trabajo Cuál es el rol Que jugó La Cámara Laboral X Cuál es el rol Que jugó Su sindicato Entonces Creemos que eso Bueno Son La clase obrera También va Pegando jalones En su conciencia Y además Que en nuestro país Y en varios países Del mundo Han habido Hechos aberrantes Como fue la dictadura militar Que intentaron cortar Una conciencia política Porque si bien La clase obrera argentina Ha estado siempre más Identificada con el peronismo Dos cosas con eso Una Por un lado En el año En los 70 Cuando fue la primera vez En el año 76 Que le hicieron un paro Una huelga general A un gobierno peronista Cuando fue el Rodrigazo Entonces ahí la clase obrera Estaba empezando también Una experiencia Con un gobierno peronista Sin Perón Pero estaba empezando Una experiencia Con un gobierno peronista En la época En la época de los 60 También Sin Digamos Bajo gobiernos militares La honganía Etcétera También tuvo una evolución La clase obrera Donde Estaba dividida La CGT De los argentinos Sí, pero esto fue Casi el conjunto De la clase obrera Argentina Haciendo una huelga General Contra un gobierno Peronista Fue un hecho histórico Y eso Nosotros Lo que dicen Muchos historiadores Y lo que nosotros Entendemos Es que aceleró Incluso La dictadura militar Por el peligro Incluso que eso significaba Entonces Bueno Tuvimos una dictadura Militar Que intentó No solamente La desaparición física De miles de compañeros Sino también La desaparición De una ideología De cambio En sus diferentes facetas Y hoy por hoy Tenemos otra situación Entre el movimiento obrero Donde Por un lado El peronismo De izquierda El peronismo de base Que en los 70 Estaba en las fábricas Hoy por hoy No está en las fábricas Hoy por hoy ¿Quién está en las fábricas? Está La burocracia sindical En todas las fábricas Está la burocracia sindical Y en la mayoría De las fábricas Está la burocracia sindical En la alimenticia Te puedo decir Que está Daer La UOM Están Los que están con la UOM El ESMATA De De Piñanelli ¿No? Que en su En su afán Por ir en contra De una comisión interna De Lear Se alió a la patronal Y despidieron A compañeros De la comisión interna De Lear En Buenos Aires Y le ponían un cartel De fuera zurdo E incluso Ahora la justicia Reincorporó a uno Y entró a su lugar De trabajo En Lear Y la burocracia Lo ataca Y tiene toda cortagiada La panza Por la burocracia Entonces Ahí es donde El peronismo Hoy Tiene un problema Que es que En las fábricas Los que se dicen Peronistas Los que se dicen Estar Con el gobierno nacional Es esta burocracia Y por otra parte No está Como si eran los 70 El peronismo de base El peronismo De izquierda Que era parte De las coordinadoras Los mataron a todos Los mataron a todos Sí, sí, sí Desde ya Pero hoy O sea Y eran peronistas Sí, sí, sí El tema es que Después ha habido Un proceso de recomposición De la clase obrera Durante estos últimos años Nos empezamos sin industria No, pero hay industria Tengo que leer está Y ahí leer podrían haber ido Digo Después de la dictadura Nos empezamos a quedar Sin industria Y después con el menemismo Directamente Bueno, pero no han tenido Una política Incluso Creo que vos mismo Lo decías Que el gobierno de Cristina Rompió Rompió con Moyano Hasta incluso No podría decir Prematuramente O una necesidad Sí, sí Hay una Una necesidad Cuando se tiró Contra los docentes Yo tengo críticas En relación al movimiento En este sentido No tiene una política El kirchnerismo El peronismo Podríamos decir Hacia el movimiento obrero Lo que tiene son alianzas Con la burocracia Creo que es un de los aspectos Que más descuida Entre algunos O más Bueno, y en estos lugares Es donde Muchos trabajadores Que tal vez antes Votaban al delegado De izquierda Para Para que Cumpla sus reivindicaciones Para que lleve adelante Sus denuncias Sus demandas Y después Y después políticamente Estaba identificado Con otro sector Bueno, ahora Esa brecha Incipientemente Se está empezando A cerrar Incipientemente Estoy hablando De como que hay un sector Que también Ha hecho una experiencia Sobre todo Porque Es un fenómeno Que también se ha dado En Latinoamérica Donde Sectores de trabajadores Que tal vez Muchos analistas Lo han llamado Incluso la clase C De que en Brasil Sectores de trabajadores O de profesionales Que han accedido A una calidad de vida Pero no pueden salir Por ejemplo No pueden tener Una vivienda propia El problema de la vivienda Es un gran problema En Latinoamérica Donde Trabajadores Incluso que están en blanco No se pueden comprar una casa O el tema De la precarización laboral Entonces creemos Que esto Tanto objetivamente Y lo que va pasando Subjetivamente Aporta que la clase obrera Vaya haciendo una experiencia Con Bueno En este caso Con el gobierno Los gobiernos peronistas O Con los diferentes gobiernos Post neoliberales Que hubo después En Latinoamérica Y ahí es donde está El desafío Del frente de izquierda El desafío del izquierdo Y del frente de izquierda De mostrarse Como una alternativa Acompañando una experiencia Nosotros Bueno No solamente Estamos En los lugares de trabajo Y vamos a listas Sino también Estamos haciendo Actividades sociales Clubes obreros Partidos de fútbol Torneos de fútbol Para también Acompañar Bueno También Los sentires Los que piensan Lo que quieren hacer Un montón de trabajadores Y a partir de eso Abrir Abrir un diálogo ¿No? Está bien Te iba a preguntar ¿Qué opinión tenés De la existencia Del canal Asequia Como canal público Estatal De la provincia De Mendoza Que hoy no tiene Una ley Porque bueno No hubo cuero En la legislatura Y Y que justamente Bueno En este caso Fue Fresina El que Podía haberle dado Cuero Y no Y después No No participó De la De la sesión Porque con Fresina Más el peronismo Había cuero Había cuero Para que esto Fue una empresa estatal Con un directorio Y varias Varias voces Y bueno Una empresa del estado ¿No? Con El 1% De participación privada Eso no es Pero es Lo que hay Ahora Que es un canal Funcionando Más allá de todo eso ¿Qué pensás De la existencia Del canal Asequia? ¿Qué harías vos? ¿O qué harían Colectivamente Desde la izquierda Si llegara al poder Político? Bueno Este Nosotros En su momento Y eso lo saben Los trabajadores De Asequia Porque nos vemos Semanalmente En la legislatura Que nosotros Acompañamos Su proyecto Porque era Lo que estaban pidiendo Porque estaban Con un fideicomiso Que dejaba Una situación irregular A la estabilidad Y a la continuidad De un montón De trabajadores Bueno Eso lo saben Cecilia Soria Acompañó Acompañó Este proyecto Pese a que nosotros Tal vez lo mejor Sería que fuera 100% estatal Y que esté bajo El control De sus trabajadores Sería Nuestra Nuestra perspectiva De máxima Digamos Pero De todas maneras Defendemos Lo que han perdido Los trabajadores Por esa de máxima Que no estaba No dieron cuervo Cecilia Soria Si vos acabas de decir Que fue No Que Fresina Fue que No volvió No sé Vos se lo preguntaste No me acuerdo Que te contestó Pero bueno Yo te puedo decir Y no me lo quiso contestar Te puedo decir Que bueno Cecilia Eso lo saben Los trabajadores De acequia Cecilia Soria Estuvo ahí Se quedó Se quedó Hasta el final Para poder Pero digo Ustedes Si, si apoyamos Están de acuerdo Que existe un canal Estatal público Sobre todo eso Lo mejor sería Que fuera 100% estatal Y que lo controlen Sus trabajadores Ahora Acompañamos De todas maneras El proyecto Que presentaron Que se presentó Desde acá Porque los trabajadores Consideraban Que era lo mejor En la situación Que estaban Frente a un fideicomiso ¿No? Bien Perfecto Bien Bueno Bueno Ahora sí Te voy a hacer La pregunta Que es la La pregunta Del cierre Del programa Que vos Tenés que hacer En realidad Yo no te voy a hacer La pregunta Te voy a convocar A invitar Si la querés Si no No sé Pero la idea es Que nos dejés La pregunta En el desierto Para Pensar Reflexionar Por Noelia Barbeito Te tengo que personalizar Porque sos la Candidata de gobernador Y estás sentada acá Noelia Barbeito Y la pregunta En el desierto ¿Cuál es? A ver La tengo armada Medianamente armada ¿No? Pero a mí ¿Cómo te sale? Todo bien Bueno Si el pueblo Trabajador Mendocino Confía Que con su organización Su fuerza Desde abajo Puede Romper Definitivamente Con el mito De la Mendoza Conservadora Muy bien Bueno Muchas gracias Por venir Bueno Muchas gracias Por la invitación Al contrario De la Mendoza Gracias por ver el video